Este es privado Bueno mi gente bonita Estamos en el día de hoy A la calera Pura vida en Para los que no me conocen Mi nombre es Jonathan Cañes Y bueno Vamos a la calera Aquí en Cundinamarca, Colombia Bueno esa fue una introducción rápida Porque realmente Les quería mostrar Donde se espera el bus Para ir a la calera Y ya justamente venía el bus Así que no es el tiempo de nada más Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo realmente siempre había escuchado de que en la calera hay como un mirador, pero no sabía que hay un pueblo arriba. Entonces decidí venirme hasta el pueblo, conocerlo. He escuchado algunas cosas interesantes, algunos datos curiosos de este lugar. Voy a estar visitando el día de hoy. Vamos a ver qué se hace aquí, qué le gusta a la gente, qué es lo típico. Es un descanso para muchísimas personas que salen de la ciudad de Bogotá. Como ya saben, es una ciudad bastante transitada y bastante concurrida. El camino es muy bonito para llegar aquí. Montañas super verdes, se ven las vaquitas. Está como un lago que se llama Lago San Rafael. Bueno, además de eso, es importante mencionar que hay un viaje para que vengan preparados. Si vienen en bus, si vienen en carro, en moto, hay un viaje al que hay que pagar. O sea, todo esto es de la gente que vive aquí en la calera. Y no son productos así sencillos, normales. Son productos de calidad. Acaba de probar una de estas galletas de almendras, de vellanas, con chocolate. Está demasiado buena, valen $1,500 pesos. Gracias. Son quesos madurados de leche de vaca. Están hechos con un cultivo madre. Hay madurado con peores pequeños. Solo me queda de pimienta roja, que es picante. A los grandes tengo picante y tengo madurado con eneldo. ¿Y es madurado de cuánto tiempo? Los grandes tienen tres meses y los pequeños tienen dos. Dos meses. Tres meses y dos meses. El picante me dices que es el chiquito. Los pequeños, sí. Y a los grandes tengo con eneldo y tengo picante también. De corteza natural también carna. ¿Cuánto vale? 12 y 34. Se le venden sus productos aquí. Muy amable a ella. El emprendimiento se llama Ativa. Este. Esto es una torta que es igual que es. Es con algras. ¿Algras qué es? Algras es una fruta. Estas bolitas son muy pequeñitas. Este es un fruto rojo de acá de... Se siembra en Cundinamarca, en Boyacá. Entonces yo voy a querer una de cada cosa. Tengo este que es con papas nativas. Tiene aceite de oliva, albahaca. ¿Y este es igual? Sí, es el mismo. Ok, vamos a ver este. Aceite de oliva. ¿Estos son de qué? Mantequilla, nueces y uvas, semillas de girasol, laurel, aceite de oliva y este chocolate con naranja. Son panes en nevadura. Super exóticos. Y están hechos con un trigo limpio que se produce en Boyacá. Hay dos pueblos que ellos de tradición han cultivado trigo. Es una conservación de semillas, orgánica y es molido con piedras. Hacen aquí ustedes. No llevan azúcar. Seguimos en la calera. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo está? Le gusta pancito. Hasta los perros tienen pan en la boca. Bueno, aquí justamente frente al local de Dondechico, cerca de la plaza, después del puente este donde pasa el río, pasan los buses nuevamente para Bogotá, para que lo tengan en cuenta, mi gente bonita. Bueno, como les mencioné más atrás, este nombre, la calera, viene de la extracción de piedra caliza. Hay muchas personas de aquí que aún trabajan con toda esa parte de la extracción y también con la agricultura. Tanto productos artesanales como yogures, panes, quesos y verduras son parte de los trabajos con los cuales se sustentan. Su parque principal es bastante bonito y agradable para sentarse, está rodeado de muchos cafés y lugares para comer postres. Full recomendado. Lástima que por algún motivo no quedó en los videos, no se grabó, pero bueno, aquí les tengo algunas imágenes del parque y de su iglesia que es espectacular. Y se encuentra justamente al lado de todo un paisaje montañoso que se ve increíble. La verdad fue una vista que me dio bastante gusto de presenciar. Se la recomiendo muchísimo, nada más por eso deben ir hasta la calera. Luego aquí algunas de sus calles que sí logré salvar en los videos, algunas de sus calles bastante limpias y agradables, bonitas. Hay algunos restaurantes que pueden conseguir alrededor del parque y bueno, para poder almorzar, como dicen aquí, corrientazos, son almuerzos normales del día a día. Pero lo que sí noté es que no hay mucha variedad en restaurantes, así que les recomiendo un almuerzo normal y lo van a disfrutar mucho. Aquí muchos ciclistas de Bogotá y de otras partes del mundo vienen porque realmente la subida es bastante fuerte para un ciclista llegar hasta aquí desde Bogotá. Es bastante interesante y además que hay un mirador donde siempre se detienen como a tomar cafecito, tinto, para tomar agua panela. Y bueno, está bastante chévere, es bastante agradable para los ciclistas. De hecho, muchos de los lugares de aquí llevan la palabra bike, así, bike, no sé qué, bike, café, bike. No todos, pero hay varios y eso me llamó mucho la atención y es por eso, porque a la gente le gusta mucho venir para acá en bicicleta. Se estarán preguntando cuánto cuesta el pasaje hasta acá. Y la verdad me quedé impresionado, cuesta 1.2 dólares. Desde la calle 72, que me ha venido a Chile, ahí sube un bus blanco que dice La Calera. Ahí ustedes simplemente sacan la mano, se montan, no hay que comprar ticket ni nada. Vale esa cantidad, 1.2. Es de los más económicos que he visto hasta el momento para llegar a municipios, a pueblos. Me pareció excelente y el retorno está igual. Súper fácil llegar hasta aquí. Yo, bueno, depende en qué parte de Bogotá estén. Yo estuve en la calle 80, la avenida 80, carrera 80. Y desde ahí llegué a un transmilenio, llegué hasta la calle 72. Subí como dos cuadras y ahí mismo, en menos de 30 segundos pasó el bus. O sea, fue increíblemente rápido. El bus estaba con poca gente, fue tranquilo, no hay tráfico para llegar aquí. Ya una vez que ustedes suben a ese bus, el recorrido es totalmente fluido. Así que full recomendado. Incluso para personas que están llegando ahorita a Bogotá, que van a vivir aquí, o simplemente están de paseo, por favor vengan a La Calera, que está muy bonito. Bueno, en este momento, ya después de varias vueltas que he dado aquí en La Calera, vamos a ir a un lugar que se llama El Pueblo Fantasma. Vamos a agarrar un camino, pues, es a pie. Me dijeron que hay que ir por la vía principal de La Calera, que es directamente hacia allá. Hay que seguir derecho. Y nos encontramos con un cruce hacia la derecha, donde tiene como unos, creo que es como unos barriles, no sé, para que no pasen los carros. Entonces, me dijeron que por ahí se llega, El Pueblo Fantasma. El Pueblo Fantasma es un lugar que realmente se llama, se le conoce como Siberia. Y allí había, estaba la principal productora de cemento de Colombia. Bien, eso quedó completamente abandonado. No conozco la historia, pero voy a averiguar y les estaré dando información por aquí. Esperemos que no llueva, porque está medio, está como lloviznando. Les voy mostrando el camino, chicos. Vamos, a darle. Ahí son las oficinas, ahí donde se dan los permisos para entrar, chingados. Se solicitan aquí. Ah, es correcto, sí, sí. Y yo pensaba que aquí uno podía subir, que era como un sendero, pero realmente es donde se le solicitan los permisos para subir al Páramo de la Chingaza, el Parque Nacional Chingaza. Necesitan permisos y te proporcionan también de guía turístico. Bueno, parece que está cerrado, pero bueno, aquí está el lugar. Ya saben, si necesitan subir, este es el lugar donde se piden los permisos. Buenos días. Buenos días. ¿Pregúntame? Sí. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Quería saber sobre eso de los permisos para subir al Chingaza. O, sí, como el paseo, creo que tienen guía turístico y eso. Sí. Y hay avistamiento de osos, o sea, si es probable. Es probable, pero digamos que no es un animal. Sin veces pues está, digamos que condicionado a que en las condiciones del entorno y todo se den cara a que el oso se pueda avistar. Se pueda avistar, claro. Entonces digamos que, como les decía, ustedes se sentarían por acá, por este reporte de la calera, y aquí tenemos el primer sendero que se llama Sendero Laguna Sheca, el Sendero Suasier o el Sendero Plantas del Camino. Ya por el lado de Huasca tenemos el Sendero Laguna de Siecha, que está por este sector. ¿Cuál es tu favorito? El Sendero Laguna de Siecha, me parece. El Laguna de Siecha, digamos que hay en todo un tema histórico, cultural, porque pues ahí digamos que estaban los indígenas vizcas, entonces se asociaba todo un tema cultural. Me parece que hay que meterse en los lugares así de chismosos, averiguar cosas, porque esto está como escondido, ¿no? Sí, y nos dijeron que no se podía pasar. Y que no se podía pasar, que era propiedad privada, pero no, ahí es donde dan toda la información. Ahora sí, vamos, seguimos hacia el pueblo fantasma. La carrera hasta Siberia, tienen que venirse caminando, si vienen como yo, de este tipo de turismo. Porque vienen en carro derecho por la vía principal y van a encontrar este cruce justamente aquí. No hay ningún anuncio, solamente este letrero del páramo de la chingaza, pero pues según nos habían indicado, es hacia allá entonces. Entonces hay que cruzar a la derecha, caminar como unos 30 minutos y se llega al pueblo fantasma, a Siberia, donde está la planta de cemento abandonada. No quiero perder la oportunidad de ir hasta allá y conocer un poco más y luego devolvernos a la calera. Esperemos que estén disfrutando del video. Por favor, no olviden dejar un like, un comentario y seguir suscribiéndose y sobre todo activar esa campana. Por favor, activar la campanita de notificaciones. ¿Cómo estás tú? Te vi que estabas ahí sentado, relajadito. ¿Por qué? ¿Tienes frío? Estaba ahí sentado. Cuéntame. Bueno, él estaba en el medio de la carretera, no le importaba si pasaban carros, nada, ahí sentado. Hasta que ahorita nos vio y se vino. No sé, debe de ir por aquí. Pero él no le importaba a los carros, que bueno que se pasaron por un lado. Ahí está. Allá para la casa. Llamo 29 minutos caminando. Ya se puede observar allá la planta de Siberia, esta zona. Imagino que hay que seguir de largo. Donde dice propiedad privada. Propiedad privada, pero bueno, aquí no hay nadie. Sé que este lugar después se volvió realmente como de turismo. La gente viene para acá a observar las ruinas de la antigua planta. Sin embargo, algo curioso y es lo que realmente quiero averiguar, si lo del pueblo fantasma viene siendo esto mismo. Me imagino que sí, porque miren, hay casas, por ejemplo aquella, abandonadas totalmente. Las ventanas rotas, al igual que esto. Es gigante, ¿no? Es gigante, ¿no? Verde, chicos. Bueno, bueno, ya nuevamente en la calera, después de esa caminata que hicimos hasta el pueblo fantasma, que bueno, realmente es una empresa que fue abandonada hace muchísimos años y no hay manera de entrar realmente a ella porque es peligroso, tiene riesgo de colapso. Les surgen muchísimas preguntas acerca del lugar que ya estaré, bueno, agregando aquí en el video para ustedes información, porque realmente no había nadie a quien preguntarle, ni siquiera aquí en el pueblo. Es como que no hay mucha información. Entonces me parece súper raro, porque todo ese sitio se llama Siberia y lo único que sí me dijeron es que en Siberia vivían todos los trabajadores de la empresa y bueno, no nada más está abandonada la empresa, sino todas las casas de los alrededores y por eso le dicen el pueblo fantasma. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya llamado la atención lo que les mostré de la calera, lo que vieron el día de hoy. Últimamente no me estoy quedando a grabar videos que tarden varios días, sino que simplemente voy, viajo un poco, grabo lo que encuentro y bueno, luego me empiezo a editar. Por favor, déjenme un comentario si ustedes también conocen acerca de ese pueblo fantasma o acerca de la calera, si me pueden dejar datos curiosos, se los agradecería muchísimo. Y sobre todo, bueno, gracias por haber llegado a este punto del video, full agradecido, pura vida en, sigan viajando, sigan conociendo también, un gran abrazo, comenten y suscríbanse al canal. Mira aquí ya viene el bus, todo esto es de rapidito, bus a Bogotá, cada vez 32. Buenas tardes. Bueno, ya tanto la avenida como la salida, he salido de coñazo. No me da tiempo ni me preguntar cuánto vale, cuánto vale el bus. Debe costar igual, 4,900. Pero, cuando venía por acá, de una vez pasó el bus, me vine, y ahorita que iba a preguntar, ya de una vez el bus va saliendo a Bogotá. Entonces, bueno, la facilidad para ir y venir, súper fácil, fue recomendado. Hasta luego. Gracias. Gracias.